...todo que es el traje negro como me gusta, pero te integra muy bien la historia, te explica pues es que son dos en el que es como el Superman azul y el rojo, pero bien hecho, no son dos personalidades así todas locas y dices, wey, que bonito le quedo. Es que Peter J. Tomasi es súper bueno, además está muy chistoso porque yo tengo como la anécdota muy presente de cuando él decide dejar de ser editor, porque él era editor del grupo de cómics de Batman, me parece, no sé, me parece como bastante íntima la anécdota de, él estaba ya en un nicho cómodo de grupo de editor y un día dijo, wey, fuck it, yo lo que quiero es escribir y como que peleó un poquito para, y lo primero que él escribe es uno de los últimos runs de Nightwing Sí, el Batman Reap y el... Muy bonito, pero desde antes en el Batman Reap es muy bonito y justo, no recuerdo a dónde muda a Dick Grayson. A Nueva York. A Nueva York me parece. Entonces lo ponen en las partes altas. De la catedral de un museo. Sí, sí, sí. Hay una parte súper bonita que de verdad es como el valor que tenía el tener una continuidad, que un buen día Wally West, Flash, para y es cuando... Y que de repente recuerdas, wey, claro, está explotando el valor de que estos dos son mejores amigos desde chavitos, ¿no? O sea, y como que a la gente se les barre eso. ¿Ves uno de los arcos que es contra Two-Pace? Entiende todo lo que se había hecho previamente que es, ok, sí, es contra Batman, pero Dick le tiene cierto miedo. Sí, tiene cierta fobia. Porque lo agarró a batazos. Y eso lo hicieron... La primera vez que presentan esa historia, que es algo muy interesante, porque ven desde dónde viene. Después desde Nightwing, que sale el arco de Prodigal, que es la primera vez que Dick, con permiso, se pone el traje de Batman, ¿no? Y le dice que se enfrenta con Two-Pace. Sí. Y eso, obligame si me equivoco, pero viene también en Zero Hour, lo retoma precisamente en Robin, y es el duelo que tiene todos los Robins con Two-Pace, prácticamente. Exactamente. De hecho, te digo, pues desde ahí viene lo que es el Prodigal, que estás hablando de 1992. No, Prodigal es más tarde, es como 95. ¿95? Sí. ¿95? Sí, que es Zero Hour, es 95, exactamente. Entonces, pero ya retomar historias de hace 20 años, 25 años, incluirlas, darle una constancia al personaje, son cosas que pocos escritores están haciendo ahorita. O sea, la semana pasada que estábamos en el No Geek Live Behind, unos participantes me están diciendo, pues no te hice caso y me compré todo el metal. Ah, pues bien por ti, Sermín. Te hubieras comprado el primer número, digamos. A mí me gusta el arte, o sea, ahí sí. Capulo, Capulo sí dibuja muy chido. Sí. Y le digo, y luego, o sea, ya lo leí dos veces, no le entiendo nada. O sea, ya lo leí completo, no le entiendo nada. Es que está mal escrito, o sea, ahí no hay... O sea, no es... Un detalle rápidamente que con Snyder, por ejemplo, ahorita con su ronda, yo sé que está mejor que Merol, es el pedo de que les voy a manejar conceptos, pero es como de película de arte mal conceptuada en el cual, si la persona que la ve, o en este caso lo lee, se queda con muchas preguntas y lo reflexiona, es algo muy elevado. No, güey, si no sabes contar una historia, ya es por lo que te estás quedando con las preguntas. Punto, claro. Y es lo que pasa en Merol, completamente. Y de repente, es muy chistoso porque creo que a muchos le pasó lo mismo. O sea, evidentemente, Scott Snyder se volvió con su ron de Batman New 52 al principio. Se volvió para mí un escritor súper interesante. A mí The Court of Owls me encantó. ¿Cuál fue su último arco que te gustó en Batman? Creo que The Court of Owls. ¿El segundo arco? Sí. ¿El primero? El primero. ¿El primero con Bruce Wayne? No, me gustó The Court of Owls y The Night of Owls, o sea, ya cuando se destapa. Ah, ok. Ya cuando empieza con este rollo de... Super heavy y esas malas veces. No, antes todavía. Cuando empieza con este rollo de año cero, es como de... Zero, 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 zero. Es como... Ya es de ahí. El año un mes perdido, tirado al vaso. Déjame decir, digo, porque aparte me gusta un poco el juego. En el mundo de Unpopular Opinion, porque sé que es Unpopular, esto va a ser una cosa que va a llevar a otra. Me parece que cuando me pierde Snyder es cuando empieza, como utilizo el término, a morrisonear. Sí. Y lo peor del caso es que solamente hay algo peor que Morrison queriendo ser Morrison, otro escritor queriendo ser Morrison sin saber ser Morrison. Pero ahí hay un detalle, y precisamente es lo que tú mencionas queriendo ser, porque alguien que lo ha logrado hacer es Gerard Way, porque se ha controlado. Recordemos que le dieron básicamente su sello editorial con Young Animal, y el Doom Patrol, que si bien no ha sido un éxito en ventas, es el único título de todos los de Young Animal que se logró mantener. O sea, y también ahí entendieron que era algo que se iba a explotar durante cierto tiempo. O sea, por ejemplo, Shade the Changing Woman, sabías de que, ¿sabes qué? Van a ser básicamente dos minis de seis, con un crossover que tuvieron ahí en medio. Pero ¿sabes qué? Todos los conceptos, adáptalos en el caso de Gerard Way y manejalos, pero hazlo de una manera hasta donde te da. Y efectivamente, al menos su tipo de creatividad, que sí son conceptos locos, la Doom Patrol creo que es de los mejores lugares donde se puede explotar, encajan perfectamente. Y es la contraposición, creo yo, en el caso de Morrisonando, de buena manera en comparación en este caso con Snyder. Sí, ¿no? Y lo perdimos, lo perdimos muchísimo. Y ya de repente, cuando tienes que el escritor está queriendo inventar el hilo negro y auto-homenajearse a sí mismo con la continuidad que acabas de crearse los años, es como, dame un break. Y como comentario curioso y alcalde, en la conque pasada, les que vinieron Snyder y Capullo, con la caretaro, fue el Wookie, que fue el que es parte del programa y enviado especial. Y nosotros en el programa siempre hemos dicho, es que realmente no hay nada peor que, o sea, ¿qué escribió Morrison? Ah, y el multiverso, ah, pues yo voy a ser Zelda Multiverse, porque volteé el mapa y un día así agarré la hoja. Ah, y mi papá es bombero. Ah, exactamente. Y desde que ahí él hizo este Batman, pues yo hago, hizo Batman infalible, pues yo lo hago Super Batman y Robot y Mecha, y háganle como quieran, ¿no? Y es, porque Batman es Robot y es Madre Luchón al mismo tiempo. Y hemos dicho, wey, no hay nada más chapa. Este es el Wookie formado para el saludo y obviamente la firma con Snyder y con Capullo. Y adelante de él hay un chavito. Y le dice, oye, soy fan tuyo, muy bien. ¿Por qué no dejes de copiar la Morrison, eh? Y casi, casi que Capullo fue así que, espérate, no, 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 no. Ese extranjero y es fan, no seas tonto, no te ofusques compadre. Pero tienes toda la razón. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y la gente, y fíjate, ahorita leyendo el Justice League, El Justice League es un título que debería ser el flagship, ¿no? Como lo intentaron en el YouTube DC no debería ser nada más la casa que Batman mantiene No que creo, pero la casa que Batman mantiene Sí, sí, claro El problema es que ves, por ejemplo, típicas a Christopher Priest No Ahorita estás escribiendo Destro, que él estuvo escribiendo un tiempo The Ray Cuando The Ray era bueno Que de hecho las portadas eran de Quesada Y todas las veces salió una miniserie The Ray Muy buen escritor Escritor de abuelango de Black Panther, por ejemplo Sí, exactamente Que él es negro Y lo primero que dijo, yo no soy un escritor negro Yo soy un escritor y no soy escritor de personajes negros Háganle como Le dan Destro Me paro de pie y le aplaudo ambas manos Le dan, se va Mike Orlando Y no quien estaba antes de Priest en Justice League No sé quién estaba, pero era una basura Así era malísimo Inconex, haz de cuenta la historia de Snyder Inconex hasta el carajo En cinco números Priest hizo algo Tan bonito Tan bien estructurado También quiere, esta es una historia De superhéroes Bien pensada Porque no se pone meta Ni quiere transformar el universo de los cómics Ni la forma de escribirlos Ni nada Y de repente Le cancelan el run de Justice League a Priest Y sacan Más bien estaba ahí por tiempo limitado Porque sabían que iba a llegar ya con el nuevo equipo creativo Entonces hizo una serie de relleno Se da el lujo de inventar el Red Lion Que es su versión pirata del Black Panther Pero Because he can Pero curiosamente Hace una historia de interés social En donde ves el impacto Precisamente que hay de los De los héroes sobre el mundo real Pero no onda de que Ay me dejó paralítico Y seré super villano en el futuro Sino Cómo afectan estas decisiones Los héroes siendo conscientes de eso Que curiosamente Deja un excelente antecedente Para lo que se viene de Heroes in Crisis Creo yo Y curiosamente La mejor historia de la Justice League Fue la historia de Phelan Phelan Por ejemplo De un Mike Orlando Que igual hace lo mismo que Hace Snyder Hace una Justice League Que es la Justice League of America Porque estaba la Justice League en ese tiempo Y era Justice League of America ¿Te acuerdas de la Guajaja? De la liga de Guajaja Sí Lo mismo En una cueva Batman organiza el equipo Pone una personalidad Tipo Guy Garner Que es lobo Pone Vixen Killer Frost O sea personalidades Muy contrastantes Pero tratando de copiar El estilo de Griffin y de Matisse Y al final dices Que porquería De título Lo más curioso Es que con esto De Reborn Y todo O de Manhattan Que no sabemos En qué momento Creo el universo De acá Y seguimos Con el Doomsday Clock Que no termina de cerrar En ese título Que es el más intrascendente Es donde te resuelven El misterio De la primera aparición De Manhattan Porque lo ponen En un universo subatómico Como que hicieron En el Reborn Dándole las pistas Que se va a Repelmer a ese universo Lo van a buscar Y dicen Que se está rompiendo Este universo A nivel cuántico Desde que vimos Que llevó Una mano azul ¿Quién peló Ese título? Nadie ¿Quién peló Ese número? Nadie Y es de los títulos Cornerstone Para poder entender Todas las secuencias Desde un seco A mí me parece Que algo que está pasando Con DC Desde mi Muy humilde opinión Y tú sabes Yo soy muy desprendido De otras editoriales O sea Yo soy muy DC Por eso te invité Justo Creo que están Alargando demasiado Una mala decisión O una decisión Que ya caducó ¿Sabes? O sea Justamente Cuando sale La miniserie De Reborn Ya tiene ¿Qué? Un año Un par de años Reborn tiene dos años Dos años De verdad Se sintió Como un Gapsito de aire De Ok O sea You are going to acknowledge ¿No? O sea Porque no está mal Que rebutes Pero Era muy evidente Que era Un universo Temporal O artificial Si quieres Y cuando sale Reborn Si tiene como este Respirito De Ah ok Y estás regresando A Wally West Y estás Ok Que bonito Y de repente Se empieza a alargar Los títulos Que salen bajo el título De Reborn No tiene ninguna Intención De justo Reconectar Vaya Me parece que el paso Lógico siguiente Para un Reborn Era Doomsday Clock Que está medio Ahí viendo Que por lo menos Está atando Los universos No lo sé El problema es que Tienes una mezcla Entre lo editorial Y lo narrativo O sea Concuerdo completamente Porque fue Ok bueno ¿De cuántos números Originalmente iba a ser? De 4 No De 6 Va a ser de 12 A ver si no terminan Haciendo una serie De 24 números Donde en el número 50 Finalmente todo va a tener Conexión Y eso hace precisamente Que pierda tanto el momentum Y en buena parte De la historia La historia está bien bonita Y está muy bien contada Pero de repente Si me lo hubieras dicho Cuando pudo haber sido El momento Hubiera sido un trancazo Claro Pero bueno Se vuelve un poco irrelevante Se vuelve un poco Ok O sea Esto quizá Me importaría más Si no tuviera yo La comezón De que este Batman Tiene otro uniforme Y entonces ya no sé Que Batman es Y si no hubiera pasado Todo este año En el que se casa O no se casa Con Selina Kyle Superman trae En los primeros números De Lunes de Club Ya trae los calzones Que no se los puso hasta Bendis O sea Ya sabías que venía Una programación La primera Y la segunda Te das cuenta Que Jones está así Como que Pues si Adam Moore Hizo Watchmen En 12 Pues yo me la O sea La tengo que extender En que momento Te das cuenta En el momento Que dos personajes Que realmente Son intrascendentes Para el interés De la gente Tal vez para la historia No Pero para el interés De la gente Como es de Mannequin Y No de Marionette De Marionette Y de Mine Que son dos personajes De Charlton Y de repente Ok Esos güeyes En realidad No me importa Que los pongas en la historia Porque sé que son De otro universo No los conozco Va Y insertalos Y pones La personalidad Que quieras Y de repente En el número 6 Que ya es bimestral La serie O sea Aparte de todo De extenderla Ya es bimestral Entonces ya van a ser Dos años de historia Si no se tarda más Hasta el número 6 Te cuenta el origen De estos personajes Claro Y es un numerazo Además Es un número bien bonito Pero estás de acuerdo Que se lo pudo haber saltado Completa y absolutamente De acuerdo No te pasaba nada Lo impactante Era ver a The Comedian Enfrente del Joker Dispárndole a todos los villanos En la clásica reunión En el Subway O en una En la cañería En la junta de los viernes Exactamente El café de los viernes Con la banda Es de todos los villanos Ahí eso Eso es lo realmente Importante De ese número Que son Tres páginas Y te pudiste haber saltado Las tres O sea igual De los últimos dos números Pudiste haber hecho Seis páginas nada más No, no Completamente de acuerdo Está haciendo Una extensión Just for the sake of it A diferencia por ejemplo De lo que hizo Con Superman A The Legion A Super Heroes Que te recuenta Te reintegra A Superman A La Legion Te explica Qué es lo que está pasando Con La Legion Por fin Después de 20 legiones Que no sabíamos Para dónde íbamos Si también es legionario Este No soy yo Este Caballero de buen gusto Que lo hace De una manera Muy orgánica Una historia Muy bien contada El dibujo de Gary Frank De Me Pago de Pie Te aplaudo a ambas manos Gary Frank Que le están echando ahorita La culpa a Gary Frank Por los retrasos Y Gary Frank ya declaró No, a mí me dicen Que dibujo Y yo se los tengo en un mes O sea yo No tengo broncas Con el deadline Se rumora Que el que se queja Es el letrista Exacto Yo creo que sí Ya viste Todos los diálogos Que tengo que meter No, es que conseguir El papel que sea ecológico Para imprimir Le van a echarse La cadena de errores Un detalle rápidamente Que sería Exacto Un detalle que creo Que sería interesante Comentar en esto Y hablábamos de Tomás Y hace rato Y a Tomás Y la experiencia No solo como escritor Sino como editor Le ayuda un chorro Porque él sabe jugar Con la continuidad No solo lo que pasó Sino la continuidad corriente Y es precisamente Lo que se siente Que aquí está faltando Porque tienes Tienes tus nichos Tienes tus universos Que se comunican Solo cuando es necesario Pero de repente Y Tomás Y lo está haciendo ahorita Con las aventuras De los Superzones Que qué divertido está Él siempre Es su creación Son sus hijos Literalmente Y sabe explotarlos muy bien Porque los ha escrito El mismo Damian Después de la serie De Morrison Él fue el que le dio Vida en Batman and Robin Y le dio muerte Y le dio vida nuevamente Y a mi compadre Se le está cayendo El chorizo y las papas Pero curiosamente Tienes el otro aspecto En el cual él Estás jugando con esto Yo juego con los personajes Que tengo a la disposición E incluso puedo llegar A meter menciones De lo que está ocurriendo allá O sea, sabe jugar en equipo Cosa que ahorita Pues ya se está olvidando mucho Yo creo que Más allá del talento Que tiene Que lo tiene Me parece que Una gran virtud Que posee Tomasi Como escritor Es su background Como editor O sea, justamente Esta capacidad De estructuración De macroestructuración De poder saber Los timings En donde está parada Cada pieza Cada línea editorial Cada parte del timeline Me parece que eso Lo maneja Absolutamente bien En su chamba Como escritor Es un escritor Carente de egoísmo Exactamente Porque si volte a ver Que están haciendo los demás Respeta el trabajo De los demás Y no trata De negarlo En sus historias Trata como bien Dice Zoom Trata de integrarlo Y eso es un tema Que creo que deberíamos Tener en cuenta todos Porque no aplica nada más Al mundo de los cómics Yo de repente En las charlas O clases Que me toca dar Acerca de creatividad Publicitaria Digital Algo que le digo mucho Sobre todo cuando me toca Hablar a nivel Licenciatura Que de repente Me gusta más hablar Con gente más joven Que cuando me toca Dar en posgrados Me gusta siempre decir Que una de las Cualidades que necesita Tener una persona creativa Es la generosidad O sea El crear a partir De sumar Porque si estás Queriendo restar Al crear No estás creando Entonces me parece Que también es una virtud Muy bonita De un escritor Como Tomasi Es decir Oye si otros escritores Están haciendo esto En lugar de emperrarme A morricear O a sniderear A this is my myth Es decir No podemos hacer Algo más grande Construyendo De todas partes juntos Lo que hizo En su etapa Con Green Lantern Corp Hizo que Que fuera el título Más interesante De Green Lantern Aunque no pareciera Hal Jordan ¿A quién le importa Hal Jordan? A Morrison A Morrison ahorita Porque lo va Y ya va escribiendo Su segundo año De historia Según el Te voy a explicar Lo que Vi el resumen De lo que va a ser O el plan Que tiene Morrison Para Green Lantern Básicamente no No es su Batman O sea Va a ser la misma ¿Va a matar? No Highlight Que no lo regrese No O sea Ahora si no lo regrese No Lo que va a hacer Es lo que hizo Con la continuidad De Batman Todo vale Todo ha pasado Te voy a explicar Cómo Pero todo ha pasado Eso es lo que va a traer Este El gran Morrison Ahorita Y que es muy Del estilo De contribuir De poner la atención Un poquito Y aparte Tiene una experiencia No nada más Como escritor Como dibujante Dan Jorgens Que es el que está escribiendo Ahorita que no hay Green Lantern Que sale esta noviembre Es el que está escribiendo Green Lanterns Que es donde sale El musulmán Ah si Ya lo hizo interesante Finalmente ¿En serio? Ya lo hizo Ya es como Ahorita que no hay Green Lantern Heart Jordan En Green Lantern Course Ya es como El Green Lantern Course Porque ya están todos Ya Pero de entrada Estaba Silvia que es el que Escribía Nightwing Si si Escribiendo Green Lanterns Los hizo appealing De los hizo personajes Uno te los explica Sin ponerte así La lista del mandado Te dice como son Y hace que los personajes Te No que Te encariñas con los personajes Bueno con el musulmán No Pero con Jessica Cruz La entiendes Porque Jessica Cruz Al final del día Más que Simón Bass Ella es la que tiene Más problemas psicológicos Y claro Y digo ya De una u otra manera Jessica Cruz Tiene la ventaja De que De que pues Fue medio ideada Por Jeff Jones Entonces ya Le da como un Background Interesante Pero Simón Bass Fue creado por Jeff Jones Ah bueno si Pero con Jim Lee El problema es que Se le olvidó que existía Porque cuanto tiempo Que lo crearon Y después de salir Como 3 años Y nadie se acordaba Del musulmán Es que Yo todos los problemas Creo que es más fácil Identificarte Con Jessica Cruz Claro ¿Por qué? Porque no te pone Un background religioso No te pone Un background político Honestamente Simplemente es una cuestión Psicológica No te hace víctima De entrada O sea sabes Lo hace exactamente Porque tiene Todos los pedos psicológicos Viene de otro universo Tiene Ella no sabe Cómo hacer que le funcione La sortija Válgame la expresión Y curiosamente El otro es No es que todos Me acusan de ser terrorista Y ella es la que Güey ella debería estar En un psiquiátrico Literalmente De hecho está curioso Porque al final de cuentas Creo que ambos personajes Digo para empezar Es que me autoedité Jessica Cruz un poquito No me importa más Pero bueno Es muy chistoso Porque ambos son Un ejemplo opuesto De cuando escribes Un personaje Queriendo representar A algún tipo De grupo específico Se hace minoría o no Y creo que son Un gran ejemplo De lo que debes Y de lo que no debes Porque al final de cuentas Simon Bass Para empezar Es el musulmán ¿Sabes? Y pareciera que lo que es Importante de él Es que es musulmán Y que se viste como luchador Y que carga una pistola Y como dices Su manifiesto Como personajes Todo el mundo Me acusa de ser terrorista Y como partes A partir de ahí Es lo que me hace Que se sienta forzado Y rápidamente Curiosamente En contraposición Tienes el personaje De Kamala Que también es musulmán De Kamala Khan Miss Marvel Y sobre ella Lo que te importa Ella era una fan girl De Miss Marvel Que adquiere poderes Ah y por cierto También es musulmana Es por ejemplo Lo que iba con Jessica Cruz Jessica Cruz Es mujer Y es latín Y en ningún momento Te construyen el personaje A partir de ninguna De esas dos cosas She's twisted ¿Por qué? Porque tiene este rollo De que fue este Tenía agorafobia Luego tenía Sí claro Y eso es lo que La hace interesante El tema De que sea mujer Y de que sea latina Pues va a representar Y va a pintar En algún momento De la historia Pero This is not what She's about Y creo que Esos dos ejemplos Muy opuestos De cómo deberías Abordar ese tipo de cosas Yo creo que es Uno de los problemas Más grandes Que enfrenta la industria Hoy en día Y que es Como que su manera De querer darle más A la gente O a más gente Al mismo tiempo Están cavando Su propia tumba Claro ¿Por qué? Porque no me interesa Tanto contarte buenas historias O desarrollarte buenos personajes Lo que me interesa Es que te identifiques Si eres gay Te voy a dar un personaje Gay O voy a convertir En un personaje De abolengo y tradición Bobby Bobby Drake Que es Iceman Te voy a ser gay En otra realidad Pero tu realidad Del presente Te lo complica demasiado Te voy a ser un personaje Negro musulmán Violento Con un arma de fuego Cuando tiene el arma Más poderosa Del universo En el dedo Y este Te voy a Te voy a ser A Kamala Khan ¿Por qué? Porque lo importante Esta bien hecha Porque no es musulmana Pero te voy a ser A 20 personajes Que antes eran normales Te los voy a ser gays O te los voy a ser negros Pregunta expresa Y bueno Tristemente La primera minoría Discriminada Que después fue La más representada En los cómics Concretamente por los creadores Los judíos Y por ejemplo De Kitty Pryde ¿Cuándo te han encertado Que el personaje es judío? O sea Si tiene la mención Tú lo sabes Pero nunca es Pero no es importante Exactamente O sea Es parte de su background De su biblia de personaje Pero nunca es de Y recuerda que ella siempre Tiene que traer aquí La estrella de David Porque es importante No, no, no Es un personaje bien construido Y es un elemento de ello Y de eso y más Hablaremos en el programa Porque ya vamos Por casi media hora No, no, no No, no, no No, no, no